Investigando la realidad Hola a cada uno de ustedes que, al igual que yo, están investigando la realidad. El tercer tema más elegido en la primera encuesta del canal fue Identificando al faraón del éxodo israelita. Y ese es el tema que trataremos a continuación. Este videoprograma resulta ser para mí un gran desafío. ¿Por qué? Porque dispongo de mucha información sobre este tema, por lo que es realmente difícil seleccionarla para transmitírsela a ustedes. Por este motivo, el tema, Identificando al faraón del éxodo israelita, lo presentaré en una serie de varios videoprogramas, lo que resultará ser más fácil para mí compartirlo y para ustedes digerirlo. El tema del faraón del éxodo lo he investigado profundamente desde el año 2008, lo que me ha permitido obtener excelentes resultados. A continuación, y en futuros videoprogramas, les compartiré gran parte del fruto de estas investigaciones. El famoso faraón Ramsés II. ¿Fue él quien gobernó Egipto hasta el momento del éxodo israelita, como muchos sostienen? La respuesta es un rotundo no. Analicemos cuatro importantes motivos que nos llevan a esta conclusión. 1. Ramsés II no murió en el Mar Rojo. El faraón del éxodo, sí. Según los estudios que se realizaron a la momia de Ramsés II, éste murió de una caries que le provocó una infección sanguínea. Por otro lado, ¿cómo murió el faraón del éxodo israelita? Ahogado en el Mar Rojo, como expresa el siguiente texto. Las aguas cubrieron al entero ejército del faraón. Así, Jehová eliminó al faraón y a su ejército en el Mar Rojo. No sobrevivió ni uno solo de ellos. En cambio, la momia de Ramsés II no tiene el más mínimo indicio de haber sufrido una muerte semejante a ésta, por lo que las películas y series televisivas sobre este periodo no están basadas en el libro de Éxodo, que es la principal fuente que narra estos hechos. 2. El nombre de la ciudad Pir Ramsés no se relaciona con la Ramsés construida por los israelitas. Pir Ramsés fue la nueva capital construida por el faraón Ramsés II, mientras que la Ramsés construida por los israelitas era una ciudad de depósito, como menciona Éxodo 1.11. Los israelitas fueron obligados a construir las ciudades de Pitón y Ramsés, que sirvieron de almacenes para el faraón. Además, la Ramsés bíblica comenzó a construirse más de 80 años antes del Éxodo, cuando comenzó la esclavitud de los hebreos, antes del nacimiento de Moisés, mientras que la ciudad con ese nombre que Ramsés II construyó, tendría que haber sido edificada luego de su ascensión al poder, menos de 66 años antes del Éxodo, si es que él hubiera llegado a ser el faraón del Éxodo. Por eso, teniendo en cuenta que el faraón del Éxodo murió en ese momento, y que Ramsés II reinó 66 años, las fechas no cuadran. Este dato es importante porque ha sido uno de los principales motivos que ha llevado a una primera generación de arqueólogos a la errónea identificación de Ramsés II con el faraón del Éxodo israelita. Por eso, el libro Arqueología y el Viejo Testamento, en la página 149, comenta Pero a la luz de la práctica notoria de Ramsés II de atribuirse el mérito de los logros de sus antecesores, lo más seguro es que él tan solo reedificara o ampliase estos lugares. De hecho, siglos antes del Éxodo, ya se utilizaba el nombre Ramsés, como menciona Génesis 47.11. José estableció a su padre y a sus hermanos en la tierra de Egipto, dándoles una propiedad en la mejor parte del país, en la tierra de Ramsés, tal como había mandado el faraón. Por lo tanto, la Ramsés que se menciona en el libro de Éxodo, tuvo que haber sido una diferente a la construida en la época de Ramsés II. 3. Los años de su reinado no armonizan con el relato del libro de Éxodo. Como se describe en el libro de Éxodo, Moisés creció en Egipto y fue educado en el palacio, puesto que lo adoptó la hija del faraón. A sus 40 años vio a un israelita siendo maltratado por un egipcio. ¿Qué hizo Moisés? Lo defendió, matando de un golpe al egipcio. ¿Qué sucedió después? Faraón llegó a saber lo que hizo Moisés, entonces trató de matarlo, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madian. Teniendo esta información presente, leamos lo siguiente. Después de muchos años, el rey de Egipto murió. Y Jehová dijo a Moisés, Vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que querían matarte. Puesto que el faraón que quiso matar a Moisés 40 años antes del Éxodo ya había muerto y uno nuevo acababa de subir al trono, el faraón del Éxodo no pudo haber sido Ramsés II, porque a este se le adjudican 66 años de gobernación, mientras que el faraón del Éxodo, gobernó menos de 40 años. 4. Las condiciones en las cuales quedó Egipto luego del reinado de Ramsés II, no son las esperadas. Según el libro de Éxodo, Egipto quedó devastado en todo sentido. Al morir Ramsés II y cuando su décimo tercer hijo, Merneptah, subió al trono, ¿en qué condiciones recibió el reino? ¿Cómo quedó Egipto luego de la muerte de Ramsés II? Segundo, por todo lo que se sabe acerca del reinado de 10 años de Merneptah, se puede decir que no tuvo ningún tipo de complicaciones que puedan hacer sospechar de un desastre semejante al narrado en el libro de Éxodo, a saber, destrucción política, religiosa y militar a gran escala. De hecho, Merneptah dirigió varias campañas militares con éxito, algo que no pudiera haber conseguido luego de la impresionante pérdida militar que tuvo Egipto al momento del éxodo israelita. Merneptah incluso se jactó en una estela del año quinto de su reinado con las siguientes palabras. Israel ha sido aniquilado, su semilla ya no existe. Este alarde no armoniza con la idea de que, cinco años antes, haya ocurrido el éxodo. Es más, algunos lugares mencionados en la estela de Merneptah junto a Israel, como Ascalón, Géser y Shanoam, son de la tierra de Canaán. Por esto, los eruditos piensan que Israel ya estaba en la tierra de Canaán. De otra manera, los israelitas no hubieran sido nombrados entre esas ciudades. El problema con esto es que los israelitas, luego del éxodo, moraron durante 40 años en el desierto del Sinaí, no en la tierra de Canaán. Por eso, lo que menciona la estela de Merneptah, que data de cinco años luego de la muerte de Ramsés II, no corresponde con los hechos narrados acerca de los israelitas. Existen más motivos para pensar que Ramsés II no fue el faraón al que se enfrentó Moisés, pero estos son suficientes para llegar a la conclusión de que Ramsés II no fue el faraón del éxodo israelita. En los próximos videoprogramas iremos analizando más información que nos ayudará a identificar al faraón del éxodo israelita de una manera clara y contundente. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, recuerda hacer clic aquí y, si aún no lo has hecho, suscríbete. Les ha hablado Conflicto Cognitivo en... Investigando la realidad